Bueno, sin duda que el tema central pasa por la suspensión de las elecciones en dos provincias que desata y abre un viejo conflicto que tiene el gobierno argentino con la Corte Suprema y que por supuesto tiene del otro lado la oposición. El propio presidente Alberto Fernández acusó a la Corte diciendo que los jueces siguen respondiendo a las órdenes de Mauricio Macri, hay toda una interna, y lo importante, dos provincias que el fin de semana no van a poder votar. Vamos a hablar con Germán Garabano, que fue el ministro de Justicia precisamente del gobierno de Mauricio Macri para escuchar su opinión y ver dónde estamos parados. Ayer escuchábamos a Félix Lonigro, también el constitucionalista, a propósito de lo que significa la Corte Suprema que es velar por la constitución de los argentinos. Germán, un gusto saludarte aquí junto a Mariana Contartesi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Perdonen mi voz, estoy un poco difónico. Ya agarramos los primeros virus, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. Está bravo. Bueno, a mejorarse, Germán. ¿Qué estás viendo en este momento tan particular? Dejemos de lado el viejo enfrentamiento, este nuevo, que es la decisión de la Corte de suspender transitoriamente a dos candidatos y el revuelo que generó ayer en lo político, en lo jurídico, en varios escenarios, ¿no? Sí, en primer lugar creo que el fallo de la Corte es un fallo que viene a repetir lo que la Corte ya había resuelto previamente en casos anteriores. Entonces, como decías vos, en una manda, en un fallo que en definitiva viene a tratar de cumplir la Constitución Nacional y las constituciones locales en términos de frenar lo que pueden ser procesos de reelecciones indefinidas que las propias constituciones locales en estas provincias prohíben expresamente. Por otro lado, sí, si uno tuviera que hacer alguna crítica es a lo mejor la cercanía, ¿no? Con los comicios. Claro, muy apretado, ¿no? Esto se podría haber resuelto unos días antes. Pero bueno, la verdad también es que la Corte tiene sus plazos, tiene sus procesos, deben ser decisiones complejas hacia dentro del tribunal. Y claramente nosotros, cuando fuimos gobierno, hemos sufrido varios fallos que no nos gustaron. Entonces, esto de que Macri está detrás y demás, la verdad que es una chiquilinada, es poco serio. Nosotros, yo en algún momento llegué a decir que la Corte era tan independiente que parecía opositora, la verdad. Nosotros tuvimos muchos fallos que criticábamos, que no compartíamos, pero que respetábamos. Me parece que la esencia del sistema democrático, la esencia del poder judicial, es ponerle límites a los otros poderes. En este caso, en dos jurisdicciones, donde todo el mundo sabía y todo el mundo sabe, visto hasta declaraciones de propios dirigentes del peronismo, marcando que de algún modo se estaba violando lo que la Constitución decía en términos de las elecciones de tanto de UNIAC como de Mansur, ¿no? ¿Cómo ves a la Corte dejando de lado esto de ayer y los últimos desencuentros que tuvo con el gobierno? Porque vos me planteás que siendo ministro de Macri, de Justicia, ustedes muchas veces no estaban de acuerdo con los fallos. ¿Cómo evaluás hoy a los componentes de la Corte? ¿Te garantizan seguridad? ¿Los ves probos? ¿Ves que hay internas dentro de la propia Corte? ¿Que el enfrentamiento es siempre con el gobierno de turno? ¿Qué evaluación haces? Bueno, vos estás ahí con muy buena información. En realidad hay varias de las cosas que vos señalabas. Por un lado, yo creo que los cuatro jueces son jueces probos, muy formados, hoy muy independientes, ¿no? De cualquier sector político, tanto el oficialismo como la oposición, que tratan de avanzar en términos de la Constitución, pero sí en un esquema de internas que lamentablemente trascienden fuera del tribunal, lo cual no es bueno. Con algunos temas de gestión administrativa que obviamente la Corte debiera mejorar y en términos de liderar procesos de mejora del sistema de justicia, que es algo que es una asignatura pendiente que tiene el poder judicial para con todos los argentinos. Pero es una Corte seria, independiente, que va a fallar hoy sin ningún atamiento político hacia ningún sector, ¿no? Eso me parece que es valioso para todos los argentinos. Germán, Patricia Bullrich irritó bastante a Sergio Uñac y a muchos cuando rápidamente, ahora todo tuit en la Argentina, sacó un tuit y dijo, les paramos la reelección a Uñac y a Mansur. Y muchos utilizaron ese argumento para esto de Macri, o los jueces a control remoto, o toda esta historia. Así como la justicia tiene que tener algún límite en lo político, lo político también no tiene que tener un límite, porque decir esto, les paramos la reelección y todo esto, marcó tal vez una sensación de asociación entre la oposición y la Corte. Sí, yo creo que lamentablemente venimos en un esquema, había un tuit o una declaración relativamente parecida cuando el propio Martín Soria, el ministro de Justicia, le frenó, decía él, también la reelección a Beretín Neck, en el caso de Río Negro, que es uno de los precedentes. Yo coincido con vos que toda la política va a tener que hacer un esfuerzo en términos de disminuir los conflictos y tratar de generar un cauce institucional para mejorar las cosas. Mientras tanto estamos en el medio de procesos electorales, generar procesos de reelección indefinido es algo de lo más, si se quiere, también irritante en estos procesos y que genera muchas dudas. Así que entiendo también en algún punto la reacción de Patricia, que es una política muy avesada, con mucho coraje, que va al frente, que en este caso, lamentablemente, lo que son hoy las reglas políticas, salió a tratar, llamémosle, de capitalizar o de tomar, fijar posición sobre esta situación. Pero bueno, como bien vos decís, me parece que los argentinos hacia el futuro tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande en ver cómo bajamos estas tensiones y cómo nos ocupamos todos de darle solución a la gente. Germán, en el mismo día en que la Corte decidió la suspensión de la elección en ambas provincias, más temprano Rosati estuvo en Amcham y dijo, entre otras cosas, que se debe defender el valor de la moneda y recibió muchas críticas por hacer una especie de injerencia en otro poder del Estado, como el Ejecutivo, en lo que respecta a la política económica. Llamó la atención que todo esto ocurriese en el mismo día. ¿Está bien que un ministro de la Corte hable de la política económica de un gobierno? A ver, la verdad es que no vi las declaraciones y no conozco en qué contexto es esta frase. Me ha pasado de que algunas frases queden en algún punto a veces descontextualizadas. La Corte, nuestra Constitución, tiene un sistema económico fijado y que es algo que en su momento permitió que Argentina despegue, donde muchos de estos conceptos forman parte del núcleo duro de la Constitución en términos de la actividad económica, de la libertad de empresa, de la estabilidad en términos monetarios y demás. Me parece que entiendo que debe haber sido en ese contexto y en ese marco de previsibilidad. De paso les digo que el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención de la expansión descontrolada de la emisión monetaria. Digo, está hablando de la expansión descontrolada de la emisión monetaria. Digo, ahí no está hablando usted de la Constitución. Bueno, está hablando a partir de un marco constitucional, como que vos misma señalabas. Este no estaba, sin haber escuchado, no estaba tan errado respecto de que el camino tiene que ver con este mandato constitucional que tenemos en definitiva de un programa económico. La Constitución al final del día, Alberti, la diseñó como un programa económico, institucional para que Argentina se desarrolle. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los argentinos es habernos olvidado de esa Constitución muchas veces y que a veces la usamos en beneficio propio por un ratito, pero después nos olvidamos de los lineamientos que la Constitución fija, que como pudieron hacer grande al país en su momento, yo creo que si volviéramos a esos lineamientos y ese trabajo que hizo en su momento Alberti, hace muchos años, probablemente saliéramos más fácil de esta difícil situación económica. Te consulto, ¿hay que ampliar los miembros de la Corte? Yo, personalmente, me parece que no. Creo que hoy tenemos que completar la Corte, hay que designar a la mujer que falta, hay que designar al Procurador o a la Procuradora General de la Nación, hay que designar al Defensor del Pueblo. Creo que hoy la democracia nueva y el sistema de partidos políticos tiene muchas deudas que tienen que generar consensos para cubrir estas vacantes. Después se podrá analizar, pero yo hoy creo que tenemos que cumplir con lo que tenemos y me parece que es importante que una mujer vuelva a la Corte. Hoy tenemos una Corte sin mujeres, debiéramos hacer la política, debiéramos hacer un esfuerzo por designar a la mejor candidata para ocupar ese lugar. Como exministro de Justicia en el gobierno de Macri, hoy, Patricia Bullrich o Larreta? No, yo tengo muy buena relación con los dos, son dos excelentes candidatos. Pero si pone las dos bonitas, se le impugna al señor, ¿eh? Sí, pero tengo una neutralidad total. La verdad es que con Patricia fuimos ministros juntos, hemos trabajado un montón de leyes y de programas juntos. La quiero mucho, la respeto, con Horacio lo mismo. Me tocó conocerlo siendo fiscal general y coordinar actividades entre la fiscalía y el gobierno. La verdad es que tenemos una interna muy competitiva, muy buena, con dos candidatos muy potentes que espero que los argentinos elijan al mejor de ellos para encarar este proceso. ¿No estás en ninguno de los equipos de campaña? ¿Asesorando desde lo jurídico? Estoy tratando de ayudar a los dos. La verdad que ayudo a los dos equipos de justicia de ambos candidatos. Estamos tratando ahí un trabajo muy interesante de la Fundación Pensar que se coordina además con las fundaciones de coalición cívica, la Fundación Arendt, la Fundación Alem del Radicalismo y la Fundación del Espacio de Pichetto. Sí. Y están todas coordinando justicia en programas muy de consenso, con muchos acuerdos y ya están muy avanzados. Así que la verdad que es un gran trabajo. ¿Dónde te imaginas estando? ¿Ministro de Justicia de nuevo? Mira, yo estoy para colaborar desde el lugar que sea. La verdad que me está haciendo muy bien en la actividad privada. Estoy muy bien con lo que estoy haciendo ahora, también en términos de consultoría nacional e internacional. Así que si alguno que gane la presidencia, ya sea Patricia o Horacio, me quiere convocar, yo estaré para ayudarlos, pero si no, ayudaré de afuera. Creo que lo importante es que todos empujemos porque va a ser un gobierno que va a tener muchos desafíos y muy difíciles. Las dos últimas, una más del partido y otra, volvemos a Tucumán y a San Juan. Estamos hablando con Germán Garabano, el ex ministro de Justicia del último gobierno de Mauricio Macri. ¿Te sorprendió que Macri coqueteó con una candidatura o pensabas que no podía presentarse o que sí? No, yo siempre estuve muy en contacto con él. Yo asesoro también jurídicamente a él y yo siempre lo vi con su decisión muy clara de tratar de ayudar al desarrollo del PRO y de Juntos y nunca lo vi candidato. La verdad, él siempre repitió que nunca se subió y yo viéndolo con cierta frecuencia siempre lo vi en esa sintonía. ¿Cómo crees que termina lo de San Juan y lo de Tucumán? Porque bueno, ahora estaba el plazo para recibir toda la información, el procurador, etcétera, etcétera. Pero en un momento llega la decisión final. ¿Qué estás viendo ahí? Yo espero que las provincias acaten la decisión de la Corte y que se puedan hacer en un plazo provincial las elecciones ajustando las fórmulas a los mandatos constitucionales. Me parece que ese es el camino y que listo, es un tema superado, pero creo que es un buen mensaje para cualquier futuro intento reeleccionista indebido o no autorizado de cualquier jurisdicción en el futuro. Creo que con esto la Corte termina de marcar una posición que al menos por muchos años va a seguir así para que nadie intente perpetuarse o permanecer en cargos que las propias regulaciones no lo permiten. O sea, para vos, tanto Uñac como Manzur quedarían afuera. Sí, esa es mi sensación. Y hacia el futuro cualquiera que intente repetir situaciones de este tipo. Germán, te mandamos un abrazo. Que estés bien, ¿eh? Igualmente, un abrazo grande. Y que mejore la voz. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto. Germán Garabano, el ex ministro de Justicia